Yo lo que puedo decir es que seguiré pintando con mi alma, seguiré viviendo mi verdadera vida, seguiré hundiendo, hundiendo para ser el culto del bronce, el bronce que es casi eterno. Estoy con Diana, ¡qué emoción! Di, ¿no es tu primera vez haciendo mapping en arte? Te he visto mucho en el Teatro Nacional, pero contame de tu formación desde el mapping, porque normalmente no es algo para hacer arte, ¿verdad? Sí, pero no, tal vez en la academia o en la concesis que te enseñan, ¿vos has llevado esto a otro nivel? Bueno, es un recurso más, me honra mucho lo que decís. Yo lo veo como un recurso más y por eso a mí mi formación es en interacción de arte, entonces desde ahí es que yo lo percibo, ¿verdad? Como, ok, ¿cómo podemos darle más dimensiones, más interacción, como más componentes emocionales a una experiencia? Claro, y algo también muy interesante que a veces dicen que al ser proyección es frío, ¿verdad? Es como, ah, es una pantalla, no tenés vida y ve la vida que estás creando. Yo creo que eso, como que la tecnología uno puede pensar que nos enfría, pero hay tantas formas de que nos acerquen y ese es el truco, eso es lo que hay que encontrar, de qué manera conectas, si te ayuda a conectar la tecnología como más limpia con la parte más emocional. Bueno, contame cómo fue ese proceso con Don Isidro, cómo le dimos movimiento al movimiento que ya tenía. Bueno, esa es de mis partes favoritas, sin duda, conocer a Don Isidro ha sido un gran honor, escucharlo hablar, es un hombre sabio, su familia es absolutamente generosa, permitirnos hacer esto, que yo al principio le decía a mi equipo, Giancarlo, Mario y Carolina que han estado diseñando y animando y haciendo toda la producción, de ahí tengo miedo, o sea, ¿cómo vamos a sacar para esto? Y romperlo, ¿verdad? Las obras, porque normal. Y el arte es esa percepción como de que está ahí y lo vemos en una pared y es implacable. Exacto. Un artista como Don Isidro nos permitió desde el principio, Mario y yo decíamos, ganamos la curaduría de las obras y Don Isidro, ¿usted qué opina? ¿Cuáles obras? Yo pienso que ustedes tienen que escoger eso. Y tú es como desde... Exacto, ¿verdad? Uno se le paran los pelos porque dice, ok, esto es mi responsabilidad. Es que como vos decís, ya llega un punto, digamos, de artistas como él, que ya es como intocable, ¿me entiendes? Como que ya uno dice, no, ya no. Sí, yo no pensaría, pero es una persona tan especial. Y lo que hicimos fue realmente investigar, o sea, investigamos sus procesos, su vida, sus periodos artísticos que son vastos también y entonces pudimos construir una narrativa que nos permitiera hacer un paneo de toda esta obra y también encontrar elementos que la narrativa de la danza integrara. Bueno, los textuarios de Toribio Donatoviste, la espectacularidad. ¡Presionante! Todo agrega, todo agrega y de repente esta música también. Entonces encontramos una linda forma de expresar, o estamos muy satisfechos con esta versión de cómo pudimos expresar esta historia de Don Isidro y lo que él nos ha contado en su trabajo. Claro, no, los bailarines me comentaban de eso, de que cómo, bueno, obviamente con el vestuario y con todo eso, así es que realmente entre. O sea, ellos decían, es que somos parte de la obra. Sí. O sea, qué maravilla esa fusión de demasiadas artes. Es que hay momentos en los que inclusive desaparecen. Como que el vestuario y la producción permite casi que desaparezcan en la obra. A mí eso me encanta. No, no, no. De verdad es increíble. Ojalá se pueda como seguir proyectando, porque la verdad que es algo impresionante. Y de verdad es maravilloso todo lo que has hecho con el arte y cómo has llevado ese mapping a las tablas. De verdad, porque llegamos a ver mapping donde era simplemente una proyección de decoración. No, es como voy a proyectar una casa. Y ya, entonces esa era para nosotros en las tablas, eso era el mapping. Claro. Y llegó a, y fue como una forma muy cruel de ingresar. Y uno decía, ah, mapping, qué aburrido, ¿verdad? Pero vos has llevado eso a, de verdad, a otro nivel internacional que también lo hemos visto mucho. Así que, bueno, acá en esta maravilla de espacio. ¿Cuántas obras son? ¿Cuántas obras vemos? Muy. Por lo menos treinta. Treinta. En toda la experiencia. Creo que vemos más, pero por lo menos eso. Sí. Pero no, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Pura vida. Ojalá vengan, ojalá vamos a tener. Sí, sí, sí. No sé si Mario te lo comentó. La idea es continuar en 2023 en un formato todavía más grande. Así que, nos esperamos. Ahí estaremos entonces. Perfecto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!